Tunde a Luis Miguel Bárbara de Regil no salió feliz del concierto de Luis Miguel de 53 años de edad y hasta se quejó aunque ni es fan del cantante. El 21 de noviembre fue el segundo concierto de Luis Miguel en la Arena Ciudad de México y muchos quedaron encantados con la presentación del Sol de México. A excepción de Bárbara de Regil, de 36 años de edad, quien se quejó de Luis Miguel en su Instagram, pues hubo un detalle que no le pareció. Una de las afortunadas asistentes al concierto de Luis Miguel fue Bárbara de Regil, quien no es fan del cantante y acudió al show para acompañar a su marido. Bárbara de Regil contó a sus seguidores que sí se sabe algunas canciones de Luis Miguel, pero no le hacía ilusión ir a uno de sus conciertos. Yo no soy fan, a mí no me llama su música, la canto me la sé, fui porque a Fer le gusta. La influencer contó que hubo un detalle que le llamó la atención del concierto de Luis Miguel, pues no saludó y menos dedicó algunas palabras a su público. Me llamó la atención algo, no dijo ni buenas noches, hola, gracias México, hola México, no dijo nada, ni una palabra y sí se siente raro, dijo. Bárbara de Regil dijo que estaba acostumbrada a ir a conciertos y que los artistas saluden o dediquen algunas palabras para sus fans. Yo que he ido a otros conciertos se siente raro que el artista, que tiene un montón de público que lo ama, no diga gracias, concluyó. Bárbara de Regil no quedó contenta con el concierto de Luis Miguel por no dar ni las gracias y otros también mostraron su molestia con el cantante. Al final, Luis Miguel ha dejado encantados a los asistentes de sus primeros conciertos, aunque Bárbara de Regil no está de acuerdo con que salude o dé las gracias a sus fans. Luis Miguel Gallego Basteri, nacido en San Juan, Puerto Rico, el 19 de abril de 1970, es un cantante y productor. Reconocido por su poderosa voz y su presencia escénica, es uno de los cantantes más exitosos de la música en español. Ha vendido alrededor de 100 millones de discos en todo el mundo. Ha cantado en múltiples géneros y estilos, incluyendo canciones pop, baladas, boleros, tangos, jazz, big band y mariachi. También es reconocido como el único cantante latino de su generación que no cruzó al mercado anglosajón durante la explosión latina en la década de 1990 y por el contrario, siguió siendo el artista con mayores ventas en esa década. ¿Y tú qué opinas? Te leemos en los comentarios y en todas partes, ponte exa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!